¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy me voy a la finca de mi sobrino que me ha invitado a cosechar manguitos. Y acompáñenme amiguitos. Gracias. Ya he llegado a la finca de mi sobrino y esta es la planta de mango. Pero me he encontrado con una novedad que ayer lluvió demasiado fuerte y los mangos se han caído. Vamos amiguitos para enseñarles. Y ya están los mangos caídos en el suelo. Voy a revisar si todavía valen para llevarlos a mi casa. Voy a cortar un hito para ver cómo están. Todavía valen, están buenecitos, sí han valido. Miren amigos, las cosas, se desperdician las frutas en el campo que no se van a comer. Hay bastantes, bastantes como pueden observar ustedes. Miren. 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 Recogeir los manguitos para llevarlo, los que están más duritos para que no se desperdice. Esa es mér mosa los mangos. Fruta es muy delicioso. En la finca de mi sobrino tiene de todo, tiene caña que ya está madura, ya de sacar la panela. Café también que está bien cargado y unas racinas de guineo que tiene bastantes. A los tiempos que bajo ha estado esta finca bien producida. Esa racina que está ya le voy a cortar para mi bala porque me la regaló para hacerme un repe. Si les gustó este video regálame un like, comenta y comparte. Hasta aquí ha llegado este video. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta la próxima. Y me voy a quedar sirviendo mi manguito. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.